¡Sortir a los sin papeleos! ¡Qué bueno punto es! ¡Siento efectivo! ¡Guau! ¡Vaya velocidad con turbo power! ¡La misma velocidad que mi sin papele grillo con turbo power! ¡Mira qué rápido se va la cal! ¡El grifo atascado! ¡Troxidra! ¡Solucionado en segundos! ¡Una pasada en la mampara! ¡Y adiós a la cal! ¡Sin papele grillo! ¡Sin papele y las luchas se van! ¡Va! ¿Te preocupa tu colesterol? ¡Se está controlado! ¿Sabes que intento cuidarme un poco? ¡Eso no basta! El colesterol a más de 200 es una causa del riesgo en el desarrollo de enfermedades en el corazón. ¡Empieza ya! ¡Dame la cara actual! ¡La corte reduce tu colesterol a hasta un 10%! ¡Todos tenemos que te cuides! ¡Y tu corazón te vea! ¡Apúntate! ¡Funciona! Con la nueva aplicación de BIT, descubre una forma más fácil de conocerse de nueva, estés donde estés. ¡Este no es de la luz! ¡Este señorita! ¡Abraham Mateo vuelve a Caquilla-Maliaset con su Tumbo-Ayeu con el que está recorriendo España! ¡Decontamos cómo serán sus conciertos más especiales! Madrid el 1 de mayo y Sevilla el 5 de junio. Todo sobre Abraham Mateo esta noche en 15 de mayo. ¡Ajá! ¡No quiero vivir contigo! ¡Abeli! ¡No quiero encontrar nuestro hotel ideal!